Aumenta la delincuencia en la zona centro de Chetumal, sector de la Policía Estatal, indica el director de la Policía Municipal de Otompe Blanco, Luis Germán Sánchez Méndez. Ante esto se hará una nueva sectorización para que en estos puntos donde se ha sobrepasado a la Policía Estatal Preventiva, entre la Corporación Municipal de Otompe Blanco y disminuyan estos delitos. De acuerdo a la estadística del C4, son los que llevan el registro de los robos, pues la colonia centro representa un alto índice en cuanto a los robos en sus diversas modalidades. Se ha dado mucho, por ejemplo, el robo al vehículo en la modalidad del cristalazo, robo a casa habitación. Y esto se da de acuerdo a los reportes y los registros. Después de esta colonia viene López Mateos. Hay un factor importante que hay que determinar. Bueno, son de las colonias, si no más grandes en dimensiones, son las más pobladas. El director de la Policía en Otompe Blanco, Luis Germán Sánchez Méndez, explicó que únicamente la Policía Municipal tiene 44 colonias en su rango de acción y portal. Con esta nueva sectorización lo que se busca es que disminuyan estos delitos como robo a casa habitación, sobre todo que está afectando a varias colonias hoy vigiladas por la Policía Estatal. Bueno, es responsabilidad de todos, por supuesto. Nosotros no tenemos una presencia física por el momento ahí. Si acudimos a los auxilios, pero no tenemos una presencia física, bueno, pues porque de acuerdo a los despliegues operativos, Policía Estatal es la que tiene la presencia ahí. Sin embargo, nosotros vamos a hacer el esfuerzo para poder tener una extensión de vigilancia ya en toda la ciudad. Esto lo haremos en la medida de que vayan avanzando la entrega de los recursos del Subsemún. El funcionario policíaco dijo que solo están a la espera de más recursos económicos para aumentar el número de elementos y se abarquen más colonias en todo Chetumal, que serán resguardadas con policías de proximidad. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.